y bienvenidos a su canal de ese learning soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida de dieta recetas terapias y belleza prepararemos dos box de regalos para damas los materiales para elaborar estos box son los siguientes una botella de vino de 375 mililitros una botella de vino espumante de 200 mililitros una copa de vino flores hechas con bombones de chocolate una barra de chocolate dos box o cajas de regalos rústicas detalles para decorar como cintas moños tarjeta papel kraft o madera picado telgopor pegamento en esta primera opción de regalo para damas vamos a emplear nuestra caja rústica que ya la hemos rellenado con el papel kraft picado no o madera como lo llaman en otros lugares que es un color neutro que combina muy bien con la caja rústica al cual este vamos a colocar una botella de vino una tablet de chocolate una copa y esta flor hecha con papel y algodón una flor rústica una flor artesanal hecha mano lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra botella de vino nuestra botella de vino la vamos a ubicar al centro en estas piezas como ustedes ven están decoradas no en esta ocasión la gasajada su color preferido es el color lila o violeta entonces hemos decorado la botella con el papel color morado y con un papel con diseño lo ubicamos al centro por lo general cuando son este piezas de vidrio se deben fijar a la base este en la parte posterior con cinta adhesiva pero de papel para que no malogre el detalle y tampoco la caja luego ubicamos también las la copa de vino que también está con una cinta color lila que combina muy bien con los colores preferido el color preferido de la vasaja y la tableta de chocolate que también le hemos decorado igual que la botella de vino el color morado y un detalle con papel con diseño lo ubicamos acá como ven acá está todos los detalles ha quedado muy bonita la la presentación la caja no de este regalo para dama muy elegante lo que si la flor no va a ir en el interior vamos a taparla vamos a decorarla hasta la cinta satinada color un color morado o violeta la ubicamos la sellamos amarramos bien tenemos acá el lazo está ubicado el lazo ahora vamos a poner esta flor la flor artesana la flor artesana el lazo y la tarjeta vamos a amarrar tanto esta tarjeta a la flor y todo el lazo como ven acá tiene una presentación diferente de este box de regalo con la tarjeta cinta satinada una flor rústica y un detalle muy elegante acá terminamos nuestro primer box de regalo para dama ahora elaboramos nuestra segunda la opción de box de regalos para damas con este es diferente al anterior acá va a primar el color rosa en el que este con estos bombones se han elaborado flores acompañados con un vino espumante en la caja se ha ubicado una base de tergopor que le he forrado con papel kraft ya que como ustedes saben normalmente las bases las espumas los tergopores son colores que a veces no combinan con nuestro lo que vamos a utilizarlo no entonces es preferir mejor forrarlo para también darle un mejor acabado lo he pegado a la base acá tenemos el papel picado que luego lo vamos a acomodar a medida que coloquemos después las flores voy a ubicar primero las flores como ya dije que están elaboradas con estos deliciosos bombones elaborados con flores en color rosa voy a retirar el papel picado y luego lo vamos a ubicar de nuevo en esta tamaño de caja la cantidad de flores que van a ir va a depender del tamaño de la caja de regalo en esta este tipo de box contiene ocho flores vamos introduciendo cada flor una a la otra vamos a ponerlas en pareja este es un bonito regalo muy original como ven ya están ubicadas ahora vamos a rellenar ya que tenemos ya nuestras flores ahora vamos a rellenar acá el espacio donde va a ir el espumante luego también a los bordes donde se han colocado las flores también igual como ven ya tenemos nuestro jardín de bombones listo para agasajar a una grandiosa reina ahora ubicamos también nuestro vino espumante que ha sido decorado con esta cinta color rosa que también combina con nuestras flores ubicamos entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrarla ahora voy a usar su guía es una decoración diferente ya que realmente por afuera no tendrá mucha decoración pero al momento de este abrir va a encontrar este ramillete de ocho flores hechas bombones que es muy bonito muy bonito regalo y un espumante que combina muy bien ya ubicamos ya amarramos aseguramos nuestra caja con la soguilla ahora vamos a colocar la tarjetita que dice felicidades que está con una cinta de organza rosada que también combina con todo nuestro nuestra decoración con el color elegido de la agasajada entonces ya tenemos listo nuestra segunda opción de box de regalos para damas agradecemos su preferencia denle me gusta a nuestros vídeos compártalos suscríbase a nuestro canal que cada vez tenemos más suscriptores y agradecemos su preferencia nuevamente los esperamos gracias